Hoy día 12 de febrero, dedica este corrido, por este año y de cumpleaños le cantamos un amigo, el Luis Rosales es un hombre, felicidades mi amigo. Este corrido mi hermano, va de parte de su padre, el es Antonio Rosales, un hombre muy decidido, por eso que él le dedica, por ser un hijo querido. Que la pase súper bien, al lado de sus amigos, y que cumpla muchos más, de corazón se lo digo, y que Diosito lo cuide, el Luis Rosales fue el amigo. Hoy es un día especial, y vamos a festejarlo, aquí junto a sus hermanos, y don Antonio Rosales, alegraremos el día, con que mi cerveza empalgue. Este saludo lo hacemos, desde el menos San Juan Pueblo, aquí su pueblo lo espera, también su padre querido, familiares y amigos, de corazón se lo digo. Que la pase súper bien, al lado de sus amigos, y que cumpla muchos más, de corazón se lo digo, y que Diosito lo cuide, el Luis Rosales fue el amigo.